de seguridad vial es evitar los accidentes de tránsito o minimizar sus efectos. Y la única manera de evitar los accidentes es tomar conciencia de que las reglas de tránsito, las señales de tránsito, hay que respetarlas. No debemos conducir cuando estamos en estabilidad, debemos evitar realizar maniobras temerarias, conducir a nuestros hijos en las motos lineales, respetar las señales y cuando ocurra algo, tratar en lo primero, en primer lugar, de velar por la integridad de las personas. El Frente Policial Cajamarca está comprometido en estos actos y agradecemos a las instituciones, al gobierno regional, a la municipalidad provincial, a las diferentes instituciones comprometidas, como la Prefectura, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, en realizar estas campañas. Pero no deben ser flor de un día, deben ser acciones continuadas y sostenidas para que la población, en realidad, tome conciencia de que estas acciones y estos actos deben evitarse. Debemos tomar conciencia y adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar que ocurran estos accidentes. En ese marco, señores, quiero agradecerles su presencia, su participación, pero debemos continuar con estas campañas. Estamos acudiendo y recurriendo a los medios de comunicación a efectos de ejecutar y mantener sostenidamente estas campañas. Ahí tenemos que apoyarnos. ¿Para qué? Para evitar tener que lamentar pérdida de vidas humanas. Muchas gracias, señores. Hemos escuchado las palabras del jefe de Frente Policial Cajamarca, el coronel Policía Nacional del Perú, don Ricardo Freddy Tujillo Cordejo, que, por supuesto, viene trabajando con el saludo al cambio, con honestidad, oportunidad, liderazgo y actitud por el bien de Cajamarca y de la juventud, que, por supuesto, a través de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial se preocupan por la juventud, la niñez de Cajamarca para evitar los accidentes de tránsito. Muy bien. ¿Queda todo listo entonces? ¿Nos confirman, por favor? Sí. Los colegas de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial tienen un sketch. Gracias.